Dale like a este video y suscríbete ahora mismo si quieres un pase de batalla gratuito El día de hoy vamos a reaccionar al evento de Fortnite Que estuvo muy épico, por cierto, por cierto, por cierto Tengo un código de creador que invito a todos que lo utilicen Es EDGARFTW Si compran el pase de batalla o lo que ustedes quieren, utilízanlo Yo se los agradecería de corazón, de verdad, estaría bastante genial, yo ya lo sé Pero quien quiera usarlo estaría más que excelente, lo agradecería muchísimo Así que el día de hoy vamos a estar reaccionando al evento de Fortnite Un evento bastante, bastante grande que mucha gente ha comentado que va a ser muy épico Vamos a ver qué sucede Espero que les encante a ustedes también Denle un like a este video, suscríbanse en este momento porque ahora sí viene lo épico Vamos a ver, hay muchos rumores y muchas cosas sobre este nuevo evento Así que vamos a ver qué onda, a ver qué sucede y ahora sí El día de hoy me encuentro detrás de esta pared para ver el gran evento de Fortnite Y estamos a nada de que comience, estamos a 7 minutos Se viene lo más épico de todo Fortnite Ya quitaron, ya quitaron todo, ya quitaron todo No manches, se aproxima Wow, tengo, estoy muy emocionado, no sé qué decir 5, 4, 3, 2, 1 No, comienza el evento, comienza el evento ¿Algo va a suceder? Ok, ok, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Todo en orden, todo en orden, todo en orden No lo puedo perder este momento Es histórico en mi vida Ok, ok, se empieza a abrir esto Estoy muy nervioso, estoy muy nervioso ¿Cómo tiene un jetpack? ¿Cómo consiguió eso? ¡No! ¡No! ¡No, no juegues! No juegues, no juegues, no juegues Ok, ese es el primer punto ¡Viene el otro! ¿Qué va a pasar aquí? No lo sé, no lo sé Estoy muy nervioso de verdad Esto va a ser muy épico Muy asombroso, creo ¿Otra? Van a ser 4 ¡Oh! Sí, es cierto Eran las 4 que estaban ocultas en el agua Es correcto, es correcto Ya recordé, ya recordé Vean el tipo que está hasta ahí arriba En primera clase ¿Viene la otra torre? Van a ser 4 torres No manches, esto es muy épico Esto es muy épico Estoy muy nervioso ¡Vean, vean el centro! ¡Vean el centro! ¡Va a desaparecer! ¡Va a desaparecer! ¿Qué va a pasar? ¿What? ¿What? ¿Qué? ¿Desapareció? No No, no, no No me digas eso ¡Oh! ¡Algo va a salir! ¡Algo va a salir de ahí! ¡No! No manches ¡No! ¿Cómo consiguen ese jetpack? ¡No juegues! ¡Era! ¡Era lo que estaba en el centro! ¡No! ¡Oh! ¡Se va a conectar! ¡Se va a conectar! ¡Son 5 torres! ¡Son 5 torres! Ok, tengo todo, tengo todo ¿Qué está pasando? ¿Qué onda? ¡Wow! ¿Cómo llegaron ahí arriba? A ver Espera, espera Algo va a pasar, amigos Algo muy fuerte se aproxima Algo muy grande está por llegar a Fortnite ¡Me estoy elevando! Es como un campo electromagnético ¿No? ¡Wow! Mi compi El de ahí Ok, ok ¡No manches! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Viene ¿Viene? ¡Nos vamos! ¿Cuál viene? ¡Nos vamos nosotros! Ok, se conecta Eso, se conecta a otros puntos Creo que va a romper el campo Creo que va a romper el campo Se aleja todo Se aleja todo ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede con el mapa? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? No, 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 no ¿Qué? ¡Estaba en una oficina trabajando! ¡Ya estoy cayendo! ¡Estoy cayendo! ¡Estoy cayendo! Ok ¡Wow! 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 Ok, ok, ok Estoy en la misma posición Se apagó ¿Qué onda? Todos tendremos un trabajo normal Ahora tendremos que juntar dinero Para conseguir las cosas ¿Estás subiendo el agua? ¿Estás subiendo el agua? No, 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 no ¡Wow! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver ¿A dónde estoy yendo? ¡No, no, 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 no! ¿Ok? Sí, esto es un campo Esto es un magnetismo No sé cómo se diga Estoy muy nervioso ¿Por qué? ¿Por qué soy el único volando hasta acá arriba? ¿Soy el elegido? ¿Soy el elegido? No, en serio ¿Por qué estoy hasta acá yo solo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ok Se viene ¿Se viene? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Wow! No me puedo mover Nunca había visto esto Fortnite se ve mucho mejor ¿Espacio? No, no, pero es que... ¡Wow! Espera, espera, espera ¿Qué está rotando? No manches Es que no me muevo Es que no Estoy buggeadísimo Estoy buggeadísimo No, ayuda 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 Me voy a quedar encerrado aquí ¿Qué pasó? ¿No? ¿Al teléfono? ¿Al teléfono? Eh, Yanis, Yanis Sintoniza el actuador de resonancia 7.2 Ahora, por favor ¿Sí? Ahora mismo Me encargo ¿What? Espera, espera Espera, espera Que no es solo una tormenta ¿Qué significa? ¡No! Creo que va a pasar Creo que va a suceder algo Pero no tenemos forma de predecir Que iba a reaccionar así ¿What? ¡No! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hago aquí? Todos se están inundando ¡Wow! ¡No! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¿Qué onda? ¡Un barco! ¡Oh! ¡Es el barco de Daypool! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no me digas esto! ¡No me digas esto! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Esto es muy épico Ok, está desarrollando una reacción en cadena Ok, lo que acaba de pasar creo Hace que todo no se venga hacia nosotros No entiendo absolutamente nada de lo que está ocurriendo en este momento Yo estoy, yo estoy acá arriba O sea, ya ni me veo De la emoción ¿Ahora qué? ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Todo tiene agua Todo tiene agua Ok, me voy a meter aquí, me voy a meter aquí Ok ¡Wow! Simplemente está destruido Solamente está destruido No pasó absolutamente nada ¡Wow! Todo lo que es la parte de abajo Ya no existe ¡Miren esto! Me acaba de encontrar un tipo de bien buena onda, ¿no? ¡Wow! Sí, miren, ya no hay nada Simplemente hay agua aquí ¡Qué loco, qué loco! ¡Ay, wow! Ok, no pasó absolutamente nada más Creo que tendremos que esperar un poco A ver qué sucede, ¿no? ¡Wow! Pero fue increíble Fue increíble De verdad Ok Me vine a una partida yo solito Porque quiero demostrar mis habilidades ¿No? Quiero mostrar mis habilidades Voy a ver qué puedo hacer Ok, todo esto Aquí había uno, ¿no? ¡Eh, qué onda! ¡Eh, eh, 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 eh! Espera Espera, espera, espera ¡Espera! Material Ok, perfecto Perfect, perfecto Tengo un poco baja la vida Tengo un poco baja la vida Listo Perfecto, perfecto Dos kills Bien, 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 bien Viene un helicóptero Si no me equivoco viene un helicóptero Vamos, agarramos esto Y vamos a ver el cofre que está aquí Perfectísimo Perfectísimo Perfecto ¡Uf! Bien, 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 bien Creo que traigo buenas cosas Excelente Aunque una escopeta Mejor No me caería nada mal, ¿eh? No me caería nada mal Igual ahorita me voy a echar esto Ya estuvo alguien aquí arriba Ya estuvo alguien Ok Nos ponemos esto Todo bien, todo bien Todo en orden Perfectísimo ¿Será un bot a lo que le estaba dando? ¿O qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Estoy muy seguro Pero no sé por qué apreciento Que realmente la tormenta va a ser el agua Igual ahorita vamos a investigar eso ¡Oliwis, carnal! ¡Oliwis! Ya te vi, brother Ya te vi ¡Adiós! Muy tarde, muy tarde Lo siento, hermano Lo siento, lo siento Lo siento, brother Agarro esta Me pongo esto Espero que no vaya a haber alguien ahí atrás O alguien de acá enfrente Porque si no sería el final Ok, perfecto Perfectísimo Bien, 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 bien Bien, todos Me llevo el pescadito Bastante bueno Vámonos Vámonos, vámonos Aún queda tiempo Pero Vámonos Pero no, crack Pero no, crack ¡Uh! 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 ¡Vámonos! Vámonos, vámonos Vamos a ver ¿Qué más puedo conseguir? Ya los vi Ya los vi Ya los vi Pero el problema es que ya no tengo materiales Ya no tengo materiales No, bro Si me revienta Listo Dame balitas Dame balitas Dame balitas Vienen, vienen a por mí Vienen a por mí Ok, listo No, eso fue suerte Eso fue ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No manches, no manches, no manches No, no, no No, no, no No, no, no Vamos a recargar 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 Uf Uf, uf, uf Uf No, dame eso, dame eso, dame eso No manches, no manches, no manches Ok, 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 ok Vean la tormenta, wow Eso sí está muy genial, eso sí está muy genial Brother Podría ser mi fin, eh, podría ser mi fin Me estoy exponiendo bastante Y sí, y sí La nueva tormenta es de agua Wow Qué épico Qué épico Ok, ok Veinticinco, cincuenta Porque trae un caballo Listo Oh, wow Ahí anda, ahí anda más gente Esperen, esperen Oh, si es una escar morada Es una escar legendaria, perfecto, perfecto, perfecto Vámonos, vámonos de aquí, hay que movernos Porque la zona sí nos podría agarrar, eh Si no nos ponemos listos La zona nos come No, qué les dije, qué les dije, qué les dije Bueno, no vienen hacia mí, ¿eh? No vienen hacia mí, pero Aún así da nervios Oh, oh, oh Qué onda Mira, bro Yo me voy de aquí Adiósito Porque ahí viene la zona, amigos Ahí viene la zona Y yo me tengo que ir de aquí Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh No, 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 no No, no, no Oh, oh 23 Vamos No, 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 no Eso no sirve de nada Eso no sirve de nada Vámonos para arriba Hay que tener cuidado Porque puede tener sniper El tipo puede tener sniper Ya lo vi Ya lo vi No, no tira sniper, bro Vamos, recarga rápido Recarga más rápido Sí lo tiro, sí lo tiro, sí lo tiro Vamos, vamos, vamos Por favor Por favor, por favor, por favor Voy a con él, voy a con él, voy a con él ¿Cuántos quedan? Cuatro Ok, eso es un poco arriesgado Me va con la Uy Viene a por mí, viene a por mí Me mata, me mata, me mata No Cuatro Quedó cuarenta y dos Ay, quedé en la presión cuatro Estuvo muy épico Muy, muy épico Me gustó Estuve a punto de ganar Cuatro Nivel 161 Si no mal recuerdo Entonces creo que nada mal, eh Nada mal Si les gustó el video Denle un like Compártelo con sus amigos Suscríbanse Y pues bueno Comenten aquí abajito Lo que ustedes quieran Y ahora sí Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.